¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a decir la respuesta a el truco que subimos. Miren, aquí lo tenemos, el video se los dejamos en la parte inferior de los comentarios, perdón. Y era de seleccionar dos cartas, cualesquiera que ustedes quisieran. Y esas dos cartas les iba a dar como resultado las operaciones, siempre el número 2. Entonces también, aquí abajo del video, ustedes pueden descargar todas las tarjetitas. Les hicimos algunas para que pudieran jugar con su familia sin ningún problema, con sus amigos. Y aquí miren, por ejemplo, déjenme ponerle aquí a abrir el pdf para que ustedes lo puedan ver. Y con el truco, bueno ahorita que les digamos cómo se hace el truco o cuál es el truco del truco, valga la redundancia. Pues ustedes van a poder hacer un montón de combinaciones más, aparte de las que ya les mostramos. Entonces, esto ustedes lo pueden descargar o lo pueden poner en la pantalla de su teléfono para jugar con su familia. Y aquí el chiste, acuérdense, es de que nada más se tenían que restar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y la diferencia de esa división siempre les va a dar como resultado el 2. Miren, justamente, pues aquí estamos viendo las operaciones alrededor del minuto 1.22. Entonces las dos cosas, bueno, el video, perdón, nada más se los dejamos para que ustedes lo puedan consultar en la caja de descripción. Y ahora sí, pues les vamos a decir cómo es que funciona. Bueno, todo eso está basado en una línea recta, así de sencillito. Les voy a mostrar aquí en Desmos, tenemos, también les dejo esta, se las comparto para que ustedes le puedan mover lo que ustedes quieran. Y también lo dejamos en la caja de descripción del video. Entonces, observen muy bien, aquí, bueno, voy a dejarlo igual, más 3 aquí. Listo, entonces ya, todo está igual, más 3, más 3, más 3. Lo único que cambia es el valor que está al lado de la X. Aquí está positivo, aquí es 2, aquí es menos y es punto 5. Entonces, si se fijan, ese valor que está al lado de la X es muy importante. ¿Qué pasa cuando es un 2? Bueno, pues ahora la inclinación de la recta cambia un poquito y se está pegando más hacia este eje que se le conoce como eje de las X. Si la hacemos negativa, bueno, pues completamente cambia el sentido de la inclinación. Aquí está. Y miren, si le hiciéramos de un valor decimal, por ejemplo, punto 2, pues cambia. Entonces, este valor es clave y se le conoce en matemáticas como pendiente, que es lo mismo que la inclinación. Bueno, ¿y qué exactamente qué es eso? Está muy fácil. Eso es, el valor de X es la diferencia o el truco justamente. La diferencia que va a haber entre los valores de Y, que son estos, y los valores de X, que son los que están aquí abajo. Entonces, a esta diferencia de los valores y esta es la Y, que es justamente lo que está aquí en el truco. Entonces, cuando ustedes hacen la resta de los números rojos, que eran los números de la Y, entre la resta de los números que están abajo o los números en X, este número 2 es la pendiente y es el número que está justamente al lado de estos números. Entonces, bueno, con eso, pues ¿qué fue lo que hicimos? Aquí tenemos ya la... le dimos muchos números, muchos, muchos a la X. De aquí fue desde el 1 hasta el 29. Y en la Y pusimos justamente la ecuación. La ecuación que utilizamos para el video fue X más 2 más 3. Entonces, perdón, 2, déjenme ver, si no es X más 2, sí, es X por 2, perdón, más 3, o 2X más 3, que sería esta. Entonces, ya de ahí, cualquier par de datos que ustedes escojan, pues les va a dar el número 2, que es la pendiente. Miren, aquí les muestro que eso también se los vamos a compartir para que ustedes hagan sus pruebas. Utilizamos un número aleatorio, perdón, del lado de las X y de este lado usamos igual un número, déjenme lo pongo acá, este, sí, otro número aleatorio de las X. Aquí está. Y para los valores de Y, pues nada más utilizamos el número que le corresponde al 14. Aquí una formulita muy sencilla, por ejemplo, al 14 le corresponde el número 31 para la Y, aquí está. Y para el número 4 le corresponde el 11. Entonces, con esos valores, aquí donde dice número, hicimos la resta y pues siempre les va a dar 12. Entonces, cada que ustedes actualicen estos datos, van a generar un par de aleatorios, perdón, un par de números aleatorios nuevos. Entonces, igual, se hacen la operación de la diferencia entre las Y y las X y les va a dar siempre, siempre la diferencia 2, porque es la misma línea recta. Entonces, si ustedes quisieran jugar e inventarse otra recta, podrían hacer, no sé, por ejemplo, 3X. Ahora, el número les va a dar 3 en lugar de 2 más 1. Y ya, nada más hay que seguir toda la combinación de los números que están aquí, en esta línea, hacerle de forma similar a como lo tenemos aquí. Escoger los números de... no los pongan tan cerquita para que no se vea mucho la diferencia. Por ejemplo, aquí las Y es para nosotros. Se ve bien clarito que la diferencia entre las Y siempre va a ser 2. Entonces, este... pues por eso no... Bueno, o sea, aparte lo hicimos así, más sencillo, que la diferencia entre las Y fueran 2 y la diferencia entre las X, 1. Entonces, cuando se divide, pues les va a tocar siempre 2 entre 1. Por ejemplo, así como lo estoy viendo, pues ya me queda el 2. Entonces, para esto sirven, pues, las ecuaciones. Ustedes nada más pruébenle aquí, en el Desmos, y después ya pueden hacer su lista en... Lo hicimos nosotros en Google Sheets para poder compartirlo con ustedes. Y la ecuación, aquí está, miren, es Y2 menos Y1. Les indicábamos en el video que se tiene que hacer la Y más grande con su correspondiente X para que no tuvieran el problema de números negativos. Y la ecuación de la línea recta, esta después la van a ver en la secundaria, es esta sencillita. Y es igual a MX más B, donde la M es ese número que da como resultado que es la diferencia. La B, bueno, pues de una vez se las comentamos, déjenme desactivar todas estas. La B es el punto donde va a intersectar con el eje de las Y. Y es, entonces, es el puntito donde la X vale 0, va a tener un valor la Y, que aquí en este caso es 3. Entonces, si se fijan, aquí, para el caso de X es igual a 0, aquí nos debería dar el valor de 3, porque estamos sumándole 3 nada más. Esto ya lo pueden probar ustedes con nuestra ecuación, se las dejo aquí. A ver, vamos a ponerle Y fue igual a X más 3, déjenme revisar, 2X más 3, perdón. Aquí nada más me falta un 2. Entonces, cuando ustedes sustituyan la X, va a ser 0, 2 por 0, 0 más 3, 3. Pues se cumple que la B, o la ordenada en el origen es el nombre elegante, pues va a valer 3. Muy bien, y también queríamos mostrarles que en otro video, también se los dejamos aquí en la parte de abajo, hicimos uno de PewDiePie contra T-Series. Esto fue en octubre 20, miren. Y aquí habíamos, con base de esos datos, habíamos predicho que iban a pasar T-Series a PewDiePie en 5 días. Pero, miren lo que pasó, así para decirles el resto de la historia. También esta liga, por si quieren ver más, se las dejamos en la parte inferior. Si se fijan, aquí ustedes nada más señalan con el mouse y va a haber un acercamiento. Voy a volver a señalar de aquí desde octubre, que era cuando se había hecho la predicción. Fíjense cómo estuvo a punto, PewDiePie es el azul, cómo estuvo a punto de que lo pasaran. Ya en dos ocasiones, bueno, en tres, vean, es 1, 2, 3. Y bueno, se ha salvado bastante porque hay canales que lo estuvieron apoyando. Los fans, los 9-year-olds, así se conocen, o los bros, o ya los mimsters. Entonces, ellos empezaron a apoyar y bueno, aquí se ve el resultado de una tendencia que ya estaba muy clara. Ya tiene un margen de diferencia, creo que es de un millón de suscriptores. Entonces, bueno, esta es la parte divertida, vamos a decirlo así, de las líneas rectas. Y la información que se puede presentar en forma de gráfica, dos variables aquí que es suscriptores y tiempo. Y bueno, pues ya, tienen aquí a lo mejor un buen proyecto para presentar en sus clases con datos reales que son este, por ejemplo, el de PewDiePie. O un buen juego que también seguramente a lo mejor van a agradar a sus compañeros y a sus maestros. Bueno, pues ya saben cuál es el truco, déjenlos en los comentarios si ustedes modificaron esto. Si hicieron un juego nuevo, pues bueno, no dejen de comentarnos. Ahora sí, nos despedimos, que tengan un excelente año 2019 y nos vemos en otra ocasión. Si les gustó el video, no olviden regalarnos su valiosísimo like que les agradecemos siempre mucho. Nos vemos en otra ocasión y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!